Y vamos a hablar de Petro, que asegura que el Congreso de Colombia tiene un papel histórico de convocar un proceso constituyente. El papel histórico del Congreso no es tramitar su convocatoria, sino el poder constituyente. Tarde que temprano lo hará. En mi opinión le corresponde ya al poder constituyente del pueblo el hacerlo. También está en discusión cuál puede ser el medio para hacerlo. Una asamblea constituyente solo es un medio de varios para expresar el poder constituyente, ha expresado Petro, según recoge la emisora W Radio. En este sentido ha expresado que tanto el acuerdo con la extinta FARC, el incipiente pacto con el LLM y la Constitución establecen un acuerdo político nacional de cara a un camino de salida definitiva de la violencia. Sin embargo, ha considerado que esta marcha hacia el perdón social general solo puede ser alcanzada mediante la convocatoria de un proceso constituyente que en su opinión equivale al poder del pueblo. A ver, este tipo, que este sí que tiene problemas con la bebida, generalmente se le encuentra borracho en cualquier miti, eso es así, eso es un hecho, eso son datos, no es relato. Que es un narcoterrorista, está haciendo exactamente como hacen todos los dictadozuelos del socialismo del siglo XXI. Lo primero que hacen es cambiar la constituyente, supuestamente manipulando las palabras y manipulando los organismos institucionales para hacer una constitución donde ellos se puedan establecer en el poder de forma definitiva. Lo hizo Chávez, lo hizo el de Chile, lo pasa que le salió mal, lo quiere hacer Petro y lo quieren hacer todos. Siempre cambiar la constitución es parte del proceso de destrucción democrático que estos señores suelen actuar, señor Magal. Bueno, eso ya lo intentó, como bien has sugerido, como bien has recordado, mejor dicho, lo intentó Gabriel Boric en Chile con un desastroso resultado, más de un 64% si no recuerdo mal, de posiciones en contra, cuando era un disparate. O sea, el disparate de propuesta constitucional que tuvieron en Chile se puede repetir ahora en Colombia. Colombia que ha tenido, en los últimos dos meses, ha tenido un sugerente tema a tratar que era porque permanentemente llevaba el señor Petro una gorra, una visera y era porque parece ser que una vez que se la ha quitado se ha visto que se ha hecho un injerto capilar. Esperemos que se dedique más su tiempo a recomponer su imagen física antes que intentar recomponer la historia y la larga masa de la política en Colombia porque hay un problema muy grave porque Petro es un calco sugerente del señor Maduro, como bien decías tú, o de personajes tan siniestros como los que el señor Díaz en Cuba. Es un peligro para los colombianos que puedan encontrarse con un intento de subvertir la historia y de reconvertir una propuesta de nueva constitución incorporando posiciones tan extremistas como la que tiene su presidente. Sí, y hay una cosa muy importante. Encima, quieren engañar a la opinión pública diciendo que, claro, que para firmar el acuerdo con la FARC y con el ELN se necesita cambiar la constitución. Sí. O sea, no se necesita cambiar la constitución para nada. Para que esa gente deje de matar y, lógicamente, cumpla la ley. La constitución es la que es. Y, perdóname, recordar a todos nuestros clientes que esas gentes siguen asesinando. Es decir, recientemente, si no me recuerdo mal, a principios, a finales del mes pasado de abril o a principios del mes de mayo hubo un atentado en donde murieron varias víctimas, miembros de fuerzas armadas de Colombia. Siguen asesinando. Y esto es una excusa. Cualquier excusa lo intentan utilizar para intentar subvertir, digamos, un poco las libertades de sus países. No hay que olvidarlo, por favor, las libertades. Y la defensa de la libertad hay que defenderla siempre. Y más en situaciones o en países como estos, que en estos momentos, en un año electoral en Estados Unidos, que va a ser un año en donde, fundamentalmente, los Estados Unidos van a mirar la política interior y donde está tan trastornado el mundo, geopolíticamente hablando, se puede dar el caso de que un presidente como Petro puede intentar, por la puerta de atrás y con el consentimiento de mayorías que están enloquecidas, un cambio constitucional que vaya en contra de las libertades del pueblo colombiano. Pero, y además, es que, ¿cómo llegan al poder? Todos iguales. Sí. Una violencia extrema pasó en Chile. Sí. Porque había subido el metro. Sí, sí. O sea, si aquí en España tenemos que hacer una huelga general y quemar todo porque suben los precios de, por ejemplo, de los huevos, que se han multiplicado por dos, del aceite, etc. O en Argentina, que era el país donde subía los precios al doble día a día. Pero cogieron Chile, por ejemplo, que era la zona más rica de Hispanoamérica. Y más estable económicamente. Más estable y la reventaron a base de manifestaciones hasta que toman el poder. Cogieron Colombia, exactamente lo mismo, la reventaron con violencia, con manifestaciones, para tomar el poder. Y, ojo, el señor Petro está acusado por su propio hijo de que ha sido apoyado por el narcotráfico. En sus campañas electorales hay una sospecha clarísima de confirmaciones cercanas al mismo señor Petro de que ha sido patrocinado, ha sido financiado por carteles de Colombia. El problema no es la llegada al poder de estos siniestros personajes, sino es el establecimiento permanente en el poder de estos siniestros personajes. Es decir, a Chávez le votaron centenares de miles de venezolanos y venezolanas de clase media porque pensaban que él era un aire nuevo. Venía a reformar la política y la tradición de corruptelas que había, de corruptelas menores o mayores que había en Venezuela. Y pensaban que, evidentemente, de la misma manera que llegaba con los votos, saldría con los votos. Y eso no es así. Los que han salido, en el caso de Venezuela, han sido 8 millones de venezolanos gracias a las políticas que lleva el señor Maduro adelante. Bueno, primeramente el señor Chávez y ahora el señor Maduro. Con Petro tenemos que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado las organizaciones iberoamericanas. Y tiene que tener mucho cuidado, digamos un poco, la Unión Europea. Que también, de alguna manera, tutela o controla, ahora que ha vuelto a renovar los dictámenes que condicionan nuestros acuerdos con Venezuela, que tenga también en su mida, la Unión Europea me refiero, a pesar de todas las dificultades que tenemos en este momento en este continente, a un país como Colombia y a un presidente como Petro.